Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Bueno, tuvimos una semana de terror. Dólar financiero en 300 mangos. El baile del blue que empezó, ¿se acuerdan? Cuando renunció Guzmán 280, 190, 300. Después parece que bajó y terminó la semana también arriba de los 270 mangos. Y con un panorama complejo. Hoy vamos a estar hablando de esto. ¿Qué pasa con los empresarios? ¿Qué pasa con toda la economía? ¿Con las tasas de interés? Estamos viviendo los argentinos una vez más rehenes de la política. Hoy tenemos problemas políticos, problemas cambiarios, problemas financieros. Es decir, tenemos un combo tremendo. ¿Y quién cumplió una semana? Bueno, la flamante ministra de Economía, el batacazo, como lo llaman muchos. Sabemos que su debut no fue de lo mejor, no era el nombre que se esperaba. Sabemos que hubo mucha improvisación. Y bueno, el dólar, el riesgo para ir para arriba, las acciones y los bonos se destruyeron. Y la verdad que no la recibieron de la mejor manera. Ahora bien, de todas maneras, las primeras palabras, por lo menos las primeras 24, 48 horas, estaban en línea con, por lo menos, con no romper todo. Seguir con el FMI, alineada con el presupuesto. Hablando de la importancia de buscar un sendero fiscal. Sí, dijo la palabra sendero fiscal. Eso duró 48 horas. Las últimas declaraciones no fueron para nada felices. Y además quedó en evidencia que está más alineada con las ideas del kirchnerismo. Y sabemos que el kirchnerismo es un espanto en todo lo que propone en términos económicos. Nunca está del lado de la solución. Si no está del lado de decir, bueno, vamos a ver cómo sigue la cosa y que el problema siempre le estalle a otro. No son capaces de resolver un problema. Se supone... A ver, ¿qué es lo raro de Batakis? Que es muy raro. Se supone que cuando viene alguien nuevo es para corregir lo que el otro no estaba haciendo. Y más con tantas críticas que tenía Guzmán. En estos meses Batakis deberá llevar adelante una tarea que un kirchnerista no sabe hacer. Más, le cuesta decirlo. Que es controlar el gasto público. Se empezó a descontrolar y esto está pegando ya las expectativas muy fuertes de inflación, de devaluación, en todas esas variables descontroladas que tenemos de la macro. Recordemos que Guzmán sí estaba convencido del ajuste fiscal. Por más que no lo estaba haciendo en el último tiempo. Y tuvo grandes problemas para llevarlo adelante. Imagínate a alguien que no está convencido de buscar ese sendero fiscal. Los dólares financieros, como decía, están por las nubes. El blue también. Así como estamos, el Banco Central no puede hacer mucho para bajar estas cotizaciones. Ya que la única herramienta que está utilizando, ¿cuál es? La tasa de interés. Reserva no hay. Estuvo vendiendo en lo que es julio, ya vendió 700 millones de dólares. Y por más que aumente la tasa de interés, si no hay una respuesta contundente de la política y también de la nueva ministra de Economía, que todavía tiene que, a ver, tiene unos días, hay que darle unos días. Pero también la política tiene que acompañar un poco más. Todo el desorden que generó la renuncia de Guzmán es insólita. Según Cristina, Guzmán fue un irresponsable porque renunció. Dice que ni siquiera Alberto sabía que no estaba al tanto. Bueno, vaya a saber si esto es así. Pero recordemos algo. Si hay alguien que estuvo cascoteando permanentemente a Guzmán, fue Cristina. Le hizo la vida imposible. A ver, eso no fue una irresponsabilidad. Eso nos generó también parte de los problemas que hoy tenemos. Así que por eso es importante entender lo que está pasando. Cómo está jugando la política. Me parece que tiene que cambiar rápido, Bataki, porque el mercado no te da segundas oportunidades. Los argentinos ya tenemos una memoria colectiva de esto importante. Entonces necesitamos algo de mayor contundencia. Y más en las primeras horas. Y más el riesgo país o el riesgo país ya no me importa en este momento. La verdad es lo que menos me importa. Si me importa el tema del dólar, si me importa cómo está la cadena de pagos, si me importa las expectativas que hay. Ya se habla de inflación de julio, digamos, entre el 7 y el 8, algunos hablan de más. Todavía falta que termine junio. Los bonos en dólares están por el piso. Nadie entiende las cotizaciones que están por debajo ya del abismo. Y la respuesta es sencilla. Nadie los quiere comprar. Nadie. Tener a Cristina y Alberto en el poder para el mercado es más riesgoso que la invasión de Rusia a Ucrania. Y en Ucrania los bonos valen más que los argentinos. Una cosa de locos. Bueno, vamos a estar hablando esta noche un programa entretenido. No digo, vamos a ponerle onda a todo esto. Y también vamos a hablar las cosas como son. Y también poner algunos paños fríos, porque también se hablan de muchas cosas. Un poquito de tranquilidad, decir las cosas como son. Pero un poquito de tranquilidad también. Gonzalo, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. En un ratito, paños fríos, vamos a contar cinco modelos de negocio, cinco cosas insólitas que nos van a cambiar la vida para todos. Gustavo Neffay, bienvenido. ¿Cómo estás? Muy bien, Mariano. Gracias por invitarme. Bueno, batacazo de los mercados. No se esperaba otra cosa, ¿no? No. Fue un efecto sorpresa y sobre todo la reacción de los mercados, que realmente se vieron defraudados. Hay mucho para comentar al respecto. Bueno, ya no vamos a estar metiendo en detalle. Bueno, Ricardo Delgado, bienvenido. ¿Cómo andás? ¿Cómo andás? Buenas noches. Bien, cansado, ¿no? ¿Cómo cansa todo esto, viste? Es un desgaste enorme, ¿no? Lo que vos decías, ¿no? La memoria colectiva y los recuerdos de la historia y... Sí, recuerdos negativos, ¿no? Por supuesto. Martín Rapalini, bienvenido también. Gracias, Mariano. Otra semana, ¿no? Presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires. Así que hoy todo, a ver, empresario, la economía, a ver, yo creo que debe haber pocos argentinos que hayan dormido bien estos... El domingo a la fecha, el sol a la fecha, fue un desastre. Por eso es importante que el gobierno, más allá, a ver, no les pedimos un plan, pero vayan a tranquilizar, basta el quilombo interno, las especulaciones con Alberto, también se habla que se peleó masa con Alberto, que casi se agarran a las pinas. Bueno, pues todo puede pasar, pero en el medio estamos nosotros. Bueno, ¿qué pasa con los empresarios? Preocupados porque nadie quiere vender, nadie tiene precio, por más que tenga mercadería, dice, che, pará, a la mañana el dólar está 2.50, dos horas después está 2.75, después está 3.00 y no sabemos si mañana va a estar mucho, un caos total. ¿Cómo se calma eso? En general, cuando tenemos estas crisis financieras, los industriales sufrimos mucho, porque en general no estamos tan pendientes de los bonos, de las acciones, quizás de la corrección que tiene el dólar, estamos más preocupados por la actividad del día a día, vender, pagar, comprar, y hoy, bueno, uno se ve que todos los industriales están preocupados por el futuro, sobre todo cambiario, la crisis financiera que está impactando muy fuertemente, como decís vos, en la perspectiva de, vos pensás que casi todas las industrias tienen un porcentaje de importaciones, de insumos importados, y esta volatilidad genera mucha incertidumbre, que espere, nosotros tenemos la fe de que en los próximos días haya medidas que realmente tiendan a que el mercado se tranquilice, eso es lo que uno espera. Ricardo, ¿cómo...? ¿Y qué son esas medidas? Martín, ¿cuáles son las medidas que realmente pueden calmar esta situación para los industriales y para todos? Mirá, yo entiendo que tiene que haber una mayor certidumbre en cómo va a ser la administración del comercio y la utilización de los dólares, hoy sacaron medidas, entiendo yo que la semana que viene van a tener que seguir sacando medidas para tranquilizar sobre todo al industrial que importa y que a veces no sabe a qué tipo de cambio va a tener que pagar sus importaciones, por ahí no está consiguiendo crédito en el exterior para financiarlo, entonces va a haber, entiendo que vamos a tener que, o sea, necesitamos medidas que clarifiquen por lo menos la proyección de lo que puede ser el tipo de cambio. Ricardo, un tema, bueno, hablamos de esto, ¿cómo tranquilizar el tema? Las pocas palabras que dijo la nueva ministra de Economía, a ver, al margen de si era el que uno hubiera esperado, quería otro nombre o lo que fuera, le preguntaba cuál fue el mejor ministro de Economía de la historia para ella y dijo que fue el último ministro de Economía de Perón, que fue la antesala del Rodrigazo. Es maravilloso, ¿no? Es algo increíble, en un momento tenés que dar tranquilidad y decir, no, mira, uno de los mejores ministros fue el que generó todos los problemas que hoy tenemos, que son muy similares, reprimir la inflación, el déficit ya no me importa, más controles de cambio, ¿cómo tranquilizás la cosa? Cuando ves un gobierno, habló Cristina también ayer, habló nada concreto, ¿cómo tranquilizás? Lo que tenemos que conseguir ahora, me parece que la semana que viene, el equipo económico ya supongo armado, asumo que esto va a ser así, bastante insólito, digamos, como nota al pie, ¿no? Que no tengamos todavía un secretario de Hacienda o un secretario de Finanzas. Me parece que lo importante es dar una señal. ¿Y cuál es esa señal? Para mí es una señal fiscal. Hay que comprometerse a que en este segundo semestre del año, que es un semestre estructuralmente seco en materia de divisas, donde estructuralmente el Banco Central vende más divisas de las que compra a lo largo de los años, esto ha sido así, se acabó la liquidación de la soja y de la cosecha gruesa. Además, obviamente, vamos a tener que seguir importando energía por errores no forzados, incluso del propio gobierno. Y, por supuesto, hay que empezar a bajar el gasto primario. El gasto primario creció en el primer semestre del año 10% en términos reales, o sea, 10 puntos por arriba de la inflación interanual. Eso implica un crecimiento de más del 70%. Ahora bien, yo lo entiendo y comparto. Ahora, una de las primeras medidas que habla el gobierno, porque esto es muy importante, las primeras palabras, no dijo mucho, por eso te digo, habla de Gelber. Habla de Gelber, habla del sendero fiscal. El primer día fue el día, el día brillante fue el primer día que habló, creo, 30 segundos, que por lo menos nos dijo, no me importa lo fiscal. Ok. Las reservas son un problema. Ahora bien, el déficit también es consecuencia de la falta de reservas, eso lo sabemos, ¿no? Por supuesto. Entonces, el Banco Central no acumula reservas, pierde reservas, tuviste liquidación récord, que esto lo hablamos en el programa mil veces, listo, ya fue, ya pasó. Ahora, lo único que está hablando hoy es el tema turismo. Fíjate cómo es desviar la tensión, que si tenés un problema del turismo, vos sí, a ver, hoy no te sobra un dólar, así que por más que no me guste, y sí, tenés que restringir los dólar, porque no los tenés y no los podés generar. Bueno, déficit y balance de turismo, 3.564 palos, casi 3.600 millones de dólares. Los sectores de turismo estaban recontra calientes y dicen, no, para acá me está metiendo todo, todo, porque meten todo, cualquier cosa que vos compras. Sabemos que siempre cuando hay controles cambios es un colador, todo lo que son importaciones, y con la tarjetita, las micro importaciones te llevan un montón de guita. Pero bueno, hoy ya se está hablando de un desdoblamiento cambiario, quiere decir, hoy la preocupación número uno de Batakis, pareciera ser que es exclusivamente el tema de la reserva. ¿Qué es el desdoblamiento cambiario? Bueno, ya se está hablando, y esto podría ser alguna de las medidas la semana que viene, que el dólar solidario, como es un impuesto, como también está topeado con ese 35%, bueno, una forma es que directamente que quiera comprar en el exterior, que ya está restringido todo, no hay cuotas, bla, 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 directamente te van a computar un dólar MEP, un dólar bolsa, un dólar, no sé, contado con liquidación. Se va a sincerar el tipo de cambio para turismo. ¿Para qué? Para controlar esto. Pero el déficit nadie habló. No, nadie habló. Y el otro tema que me parece central, vinculado con lo productivo, es empezar a dar previsibilidad de cómo y de qué manera y a qué sectores van a ir liberando importaciones. O sea, es central que no se... A ver, esta organización económica que esta semana ha tenido un impacto, un shock de oferta complejo en términos de encadenamientos productivos, falta de insumos, aumentos de precios, todo lo que estamos viendo, no puede seguir mucho tiempo más así. Digo, hay que normalizar la vida cotidiana de las empresas, sobre todo de las pequeñas y medianas, que hoy tienen una dificultad muy seria para acceder a insumos, partes, piezas y demás. Y eso me parece que todavía tampoco está claro... Recordemos que esto ya lleva más de 10 días. Es una resolución del central, de una comunicación central... Sí, que bajó la persiana a las importaciones. Exactamente, pero digamos, y eso permitió primero acumular y cumplir la meta con el fondo del segundo trimestre del año, pero digo, que terminó junio, pero la historia sigue. Y la verdad que creo que, a mi juicio, y Martín me corregirá, hay que darle al sector privado previsibilidad. Por lo menos reglas básicas sobre las cuales operar, que creo hoy no las tiene. Bueno, es la semana que viene, entonces, clave... Porque sabemos que el kirchnerismo no es mucho de hablar. A ver, la conferencia de prensa, le hace dos preguntas, se enoja Cerruti, y dice, esta pregunta no me la podés hacer, que si podés hacer las preguntas, no tenés respuesta. Y uno no se imagina, una ministra de Economía, haciendo las clásicas, vamos a una conferencia de prensa, porque hoy no me imagino. Entonces, esa es la debilidad. Yo veo que debutó con mucha debilidad, más allá de las medidas, y más allá de no tener el equipo. Eso no me preocupa, es la gran preocupación, porque no le da solvencia a nada. Bueno, es que creo que además, digamos, con independencia de la figura, lo que está denotando es que la fractura expuesta dentro de la coalición de gobierno impide la posibilidad de que haya equipos de recambio alternativo ya trabajando. Y, digamos, esto es así, digamos. Batakis viene del Ministerio del Interior, de tener relación con las provincias, en una función importante, pero que no tenía nada que ver con la gestión económica. Entonces... Que tiene que tomar 50 decisiones por día críticas. Absolutamente. Con una botonera que es enorme y que en una gran cantidad de botones están en rojo. Gustavo, los mercados. Sabemos, a ver, el dólar se esperaba... Primero que el dólar venía ya, estábamos hablando de un dólar 200 mangos, un dólar barato porque se comió toda la inflación. Por ahí, en términos históricos, podemos decir que el dólar estaba bien. Ahora bien, el dólar 300 mangos ya es un dólar explosivo. Sí, contaba con liquidación, tocó el día viernes, superó los 300 pesos. Es preocupante. La búsqueda de cobertura es total. Y la gran dificultad que tienen los inversores es a través de qué instrumento. Porque los bonos en dólares han estado precipitándose un 60% desde la reestructuración. Terminaron la semana con entre 10 y 16% de caídas adicionales a las que ya venían teniendo. Ya están muertos y ya destruidos. Entonces, los inversores, ¿cómo hacen? Bueno, o buscan directamente hacer un dólar MEP y estacionarse en dólares, con una inflación del 8,6%, ¿no? Obviamente, pero es lo que queda. O obligaciones negociables. Las obligaciones negociables, los bonos corporativos, han tenido una afluencia de dinero fenomenal en estos últimos meses. Captaron un montón de guita. Ahora, la última fue 2.200 millones de dólares. Así es. Bien, pero nos vamos a meter después en instrumentos porque la idea de hoy es ver cómo alguien se puede... A ver, ¿qué haces hoy? Va a ser la que ya conocemos. Cubrirte primero. Bueno, ¿cómo te cubrís? ¿Dónde estás? ¿Cómo la manejás siendo un pequeño ahorrista, siendo un pequeño comerciante? O también, ¿qué hacen las mejores empresas? Pero, ¿el mercado? ¿Qué lectura tiene? Porque sabemos que el mercado financiero tiene una lectura distinta a la que puede tener el empresario, a la que puede tener los economistas. ¿Qué está mirando el mercado hoy? ¿Qué dicen los bonos? ¿Qué dicen las acciones? ¿Qué dice el riesgo país? Primero, un riesgo país a este nivel, o credit for swap, mejor nosotros lo medimos a través de ese indicador, nos indica una probabilidad de reestructuración del 95% en los próximos cinco años. O sea, es prácticamente asegurado que la próxima gestión va a tener que encargar una reestructuración de la deuda. Por eso las paridades bajaron a niveles de 18, 19, 25, 30 para los bonos que pagan más cupón. Entonces, te encontrás con que el 38 y el 41 son bonos aptos para estacionarse, y más allá de la paridad, supongamos que se mantienen estos valores, van a estar cobrando esos cupones de acá a los próximos 12 meses, 24 meses, ya el riesgo cada vez va aumentando la cuota de nivel. Pero bueno, eso es lo que ha... ¿A un dólar 300? ¿Vos ves las empresas están sacando la guita a un dólar 300? ¿Lo pagan a 300? No, 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 aquel que lo tenía que sacar, lo sacó. Es más, al revés, están muchos haciendo contado con liquidación inverso. Es decir, tienen que gastar, tienen que pagar. Es decir, el stock, la montaña, el argentino siempre... No, no solo pagar, también, a ver, uno puede entender cómo le pasó. A ver, debutaba ataque con un dólar. Está bien, no era el dólar oficial ni para ello, sino era el dólar cripto. Está bien, el único que estaba funcionando. Pero el mercado llegó a 300. Muchos por ahí decían, bueno, vendo, no compro. Vendo, uno esperaba que se descomprima un poco, que eso, en verdad, fue la única medida positiva de ataque y logró bajar el dólar. Asumió bajando el dólar, ¿no? El tema que el viernes, jueves y viernes, se recontra calentó de nuevo. Sí, y tiene otro problema, que es la deuda en pesos. Estamos hablando de otro tema ahora. La deuda en pesos, que fue un mes de junio fatídico, con caídas que han tornado negativos todos los rendimientos de enero a mayo. Un mes de junio fatídico que deja una secuela, una herida muy grande de ahora en adelante para todas las licitaciones. Pero salió a buscarle poner un piso a la caída, le puso el pecho al Banco Central, ¿qué hizo? Compró bonos. Muy lindo. ¿Para eso está el Banco Central? ¿Para calmar los ánimos a corto plazo? Sí. ¿El tema es con qué? Salió a imprimir en la maquinita y son mil de mil millones de dólares. Es un billón de pesos. Un billón de pesos emitió durante junio, en los primeros meses de junio y los primeros días de julio, a comprar bonos. Entonces sostuvo ficticiamente las paridades. Y sin embargo, a pesar de todo eso, todavía están entre 10 y 15% en el tramo medio de la curva rindiendo esos bonos en peso. Por encima del ser. Es enorme. Cuando hablamos de un billón, porque por eso te digo, el gobierno no comunica. Si estuviera acá Pese, le decís, bueno, esa guita que tuviste que emitir para calmar el mercado, ¿es inflacionaria? Dicen, no, porque yo después la esterilizo, la rescato, vi a Lelic. Te pregunto, es un, porque estamos hablando de un montón de guita que va a impactar, las expectativas impacta hoy y que impacta en precio en tres, cuatro, cinco meses. A ver, por eso digo, lo que está sucediendo ahora es que hay una enorme necesidad de cobertura, como decía Gustavo antes, que comenzó el 8 de junio, un mes atrás exactamente, con el desarme de las posiciones en las carteras de los fondos comunes de inversión, que continuó y se profundizó durante la última semana. Pero todo es producto, básicamente, de la incertidumbre acerca de la capacidad de repago que tiene este propio Estado de su propia moneda, digamos, en su propia moneda, digamos, de la deuda en su propia moneda. Este es un punto que hay que tener bien en claro. Obviamente que cuanto más, por las vías o los canales de transmisión que veamos, tanto sea por el aumento de consumo, los pesos queman, la velocidad de circulación del dinero aumenta, como por el hecho de que empieza a presionar sobre los dólares financieros, tuvimos el contado con liqui o el MEP, tuvieron devaluaciones en un mes de casi el 50%. Digo, empieza a tener ya, a influir en el proceso de formación de precios de la economía. En una economía que, como siempre dice la vicepresidenta, es una economía bimonetaria y en donde una parte significativa de la tasa de beneficio de las compañías está en dólares. ¿Se entiende? Digo, los argentinos, los individuos pensamos en dólares y las empresas también piensan en tasas de beneficio en dólares. Entonces, todo esto conlleva a que las expectativas se retroalimenten en forma negativa y hay que darle una señal concreta, la señal fiscal, la señal de provisión de dólares al sector productivo para que no se frene y empiece a haber problemas en la cadena de pagos, porque si las empresas no venden, no producen, no venden... Sí, sí, se cae todo. Se cae. Además, la economía que venía con un arrastre muy bueno del año anterior ya empezó a desacelerar, así que ya tenemos... A ver, ¿qué podemos esperar para el segundo semestre con estos indicadores que tenemos? Martín, ¿qué pedís o qué le piden a través tuyo como presidente de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires que hay en el gobierno ya, ayer? Quería agregar un poco en función de lo que decía Ricardo, vos pensás que hasta junio la realidad es que el sector industrial venía trabajando bien, como decís vos, con un nivel de crecimiento interesante, pero bueno, tuvimos algún tipo de restricción de energía que se resolvió, ahora el tema del gasoil también se fue normalizando, y bueno, empezó básicamente el problema de la restricción externa que se sumó con esta crisis financiera que generó muchísima incertidumbre en nuestro sector. Y bueno, en línea con lo que decía Ricardo, lo que nosotros necesitamos es certidumbre para operar. O sea, lo que está pasando hoy es que muchísimas empresas, digamos, o no venden o venden con remito abierto porque no saben cómo van a poder reponer sus materias primas. Yo no soy especialista, digamos, en economía, ni técnico financiero como para poder pedir tipo de medidas, pero lo que tenemos que dar es certidumbre al mercado financiero y también en todo lo que es la administración del comercio exterior. Ricardo, miremos esto que es administrando los desequilibrios. Los desequilibrios están, van a seguir estando, lo va a tener que administrar este gobierno, el que venga, digamos, son mochilas ya muy pesadas, ¿no? Pero analicemos los riesgos de no hacer nada porque ese es el mensaje que yo le tengo miedo, es no hacemos nada. A ver, hoy lo que dijo hasta ahora Bataki es, más cepo, más cepo, cuidamos los dólares, nos atrincheramos y vamos viendo qué va pasando. Por ahí la inflación baja mágicamente, por ahí, no sé, la gente demanda menos dólares. Es como todo, no hay un plan, todo mágico. Y una de las cosas que hoy estamos hablando es que algunos dicen, bueno, Bataki dijo, no va a romper con el fondo. Sabemos que Cristina hoy, lo volvió a decir el día viernes, que no está conforme con el acuerdo que cerró Guzmán, que estaba en contra. Entonces también se puede esperar que rompa con el fondo, que tiene dos maneras, no romper directamente diciéndolo en cadena nacional, sino directamente diciendo, mirá, no llegamos, tenemos que ajustar, lo lamento, rompiste con el fondo. No hiciste ningún esfuerzo para alcanzarlo. Entonces vos tenés el acuerdo, voy a cambiar, dile, discúlpame, ahí está. Acuerdo con el fondo, era muy sencillito, está bien. Era muy laxo, ¿no? Era administrar desequilibrio, no hacer reformas. El kirchnerismo en ese momento dijo, no me pida reforma, ni reforma laboral, no me pida ninguna reforma. Listo, no hay reformas. Materia a cambiar, y era evitar el salto devaluatorio, pero no atrasarlo. ¿Ok? Las micro devaluaciones. ¿Ok? Pin, 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 llevándolo, listo. Administrar el comercio, recomponer reserva. ¿Qué está diciendo esto? Es, voy a vender más de lo que importo, lo voy a ir regulando para tener un saldo a favor. ¿De acuerdo? Financiamiento en peso. Bueno, generar una tasa real positiva. ¿Ok? Que el mercado de peso, bueno, me vaya pidiendo, digamos, con cepo, con restricciones, bueno, una tasa real positiva para que la gente elija pesos. Y en materia fiscal, lo único, por eso como no iba a haber reforma, era reducir subsidios, con eso va, a ver, parte licuabas con la inflación que vos ya tenés, y parte iba reduciendo subsidios, subsidios licuando jubilaciones, salario, y listo. Y un ajuste gradual más allá que te decía que no podías emitir, bla, bla, bla. Después vino, a ver, hay que decirlo, la guerra. Ahora, ya esto era, a ver, no era algo imposible, era imposible, es complejo sin un plan. ¿De acuerdo? Cuando no había un plan, era complejo. Vino la guerra, y bueno, ya administrar desequilibrio, y bueno, ya los desequilibrios se empezaron a complicar. ¿Qué pasó? El salto de baloteo se te empezó a trazar más, porque subieron la materia prima. A ver, subió, que está bueno, lo que vos vendés, te ingresa más dólares, está bien, te aumenta también el mercado interno, el tema de los alimentos. A nivel mundial, también, lo que vos consumís, que es todo lo que tenga que ver con energía y demás, se te subió también por ahí, y se te empezó a, digamos, perdiste el tema de las expectativas. Se te fue la inflación, y lo que no hizo Humán fue justamente volver a anclar las expectativas. Se quedó sin anclas. Y ahí nos encontramos con este problemita. Me parece que el punto de fondo, Mariano, coincido, pero es la imposibilidad de hacer política económica en una coalición que está fracturada políticamente, en donde hay una visión tan diametralmente opuesta entre la vicepresidenta y el presidente. Entonces, es muy complejo, sobre todo porque la vicepresidenta tiene funcionarios con poder de decisión real que hacen que eso no se pueda llegar a cumplir. Hoy decís que estamos en la misma situación, ¿sigue siendo Alberto Fernández que toma las decisiones económicas? Hoy hay muchas dudas, ¿eh? La verdad que no lo sé. A ver... Bueno, esa yo lo veo. Por lo menos define, ¿quién va a ser? ¿Va a ser Cristina? ¿Va a ser Alberto? ¿Es en conjunto? ¿Es masa? ¿Qué juega masa? Yo tengo la impresión que en realidad lo que está pasando hoy es que hay un reacomodamiento de personajes, de los socios constitutivos de esta sociedad transitoria, esta unión transitoria de empresas, en el gobierno, y creo yo que, digamos, hay un intento de Sergio Massa de tener mayor protagonismo y darle cierta mayor racionalidad que encuentra evidentemente en los otros dos actores resistencias muy, muy marcadas. ¿Será la nueva ministra Batakis un fusible de corto plazo para que asuma otro? Eso es lo que también en el mercado difícil nadie la quiere contestar, pero un chico dice, bueno, por ahí va a ser, no digo el trabajo sucio, uno dice trabajo sucio, ¿a qué vamos? Al laburo que tuvo que hacer Dualde, por ejemplo, ¿no? Remes, no estamos hablando de eso, pero por ahí empieza a ajustar algo y entra un nuevo equipo. Bueno, Gustavo, ¿qué hacemos entonces con los pesos hoy? ¿De qué nos tenemos que cubrir? ¿Nos tenemos que cubrir de la inflación? Y de la devaluación. Y de la devaluación. De la devaluación te cubrís invirtiendo en dólares. El tema es que lo que hablábamos, las posibilidades son acotadas, ¿sí? Ya no hay letras en dólares como hubo en algún momento, estos bonos en dólares que no paran de caer. Bonos argentinos, pueden ni tocarlos para un inversor conservador. Exactamente. Lo único que te quedan son las obligaciones. Digamos, hard dollar, digamos dólar, pongo dólares, recibo dólares, me pagan dólares, tenés los bonos corporativos. Los bonos corporativos que empezaron a reestructurar, a adelantar con canjes, tanto Irsa, Cresud, Pan American Energy, el último se sumó, estuvo también una empresa importante, tratando de, obviamente, conseguir que le pateen para adelante los vencimientos, pero no lo veo complicado porque son muy bajos los vencimientos. 2023, 2022, ni hablar, hay una OVN de Tec Petrol y hay algunas otras que son un riesgo bajo también como para poder financiarse. Más allá que el Banco Central no tenga dólares en exceso, no lo veo... Y ya pasamos en el corto plazo el estrés de que no les quiso dar la guita. El stock de deuda corporativa en relación al PBI de Argentina es tan bajo, en menos del 5%, países como Chile que tiene el 40% o Colombia, Perú del 25%, 30% que no reside el problema ahí y me estacionaría en esas inversiones. Bueno, quiere decir, un inversor que quiere mantenerse la moneda dólar que eligió y obtener una tasa de interés que, digamos, le empatará la inflación, digamos, americana, alguno un poquitito más, otro un poquitito menos, sería eso. ¿Y por qué no bonos de emergentes? Bonos de emergentes tenés que abrir una cuenta en el exterior. Está bien, Brasil, Paraguay, Si me abrís en juego a tener una cuenta en el exterior... Sí, pero son limitados, muy limitados los fondos que te ofrecen, de hecho, algunos dejaron de ofrecerlos por las restricciones que hay en la operatoria. Por dólares. Pero antes sabías, podías entrar con dólares y te pagaban dólares. Los bancos, el Santander lo tenía, por ejemplo. Bueno, el banco Santander no te lo ofrece más. Por eso. Entonces, ese es un refugio, las obligaciones negociables, los fondos con treasuries, con bonos de Chile, ¿no se te acuerdas? Que había muchos fondos armados alrededor de carteras, son muy pocos los que reciben los flujos de fondos de ese lado. Ojalá, si vos me abrís en juego a una cartera internacional, obviamente hay mucho para hacer en un año donde fue estrepitosa la caída de los bonos por el accionario de la Fed. Entre 10 y 15% están creciendo los bonos de cualquier categoría, con grado de inversión, sin grado de inversión, corporativo, soberano. La verdad que ha sido una masacre. Si hoy termina el año, fue el peor año en materia de rendimiento de los bonos. ¿Sí? Así que tenemos tarea para cortar ahí. Un tema importante, a ver, sabemos que es lo CEDEAR, ¿no? Acciones del exterior que cotizan la Argentina, que podés comprarlo con pesos y de alguna manera te posicionás directamente en dólares. La pregunta es, con este tipo de cambio, más allá de la empresa que vos elijas, ¿es conveniente posicionarse hoy en CEDEAR? Bueno, el overshooting que se dice, o la disparada así abrupta, elíptica, que hizo, parabólica, que hizo el dólar, generalmente tiende a tener retrocesos. Cuando tiende a tener retrocesos, las caídas pueden ser muy grandes cuando uno entra con un tipo de cambio de 300. hoy todos estos instrumentos en dólares implícitamente descuentan un dólar de 300 pesos en la bolsa. Esto es peligroso a corto plazo. Cuando depure un poquito la crema esa, Esa no sería, digamos, que baje la espuma, pero hoy no comprarías, no te posicionarías en CEDEAR convalidando un tipo de cambio financiero como, digamos, casi 300 mangos. Mira, a largo plazo no puedes estar muy equivocado y a largo plazo estamos hablando de un año y medio en Argentina. El corto plazo es mañana. Bueno, y si no acá, bueno acá, en pesos, ¿cuáles hoy tenés? Letras a descuento en pesos, a traje fija, Badlar, o si no tenés los buenos con CER. La curva de buenos con CER llega a un poquito menos de 365 días, tenés algunas alternativas, 12 letras más o menos, rinden entre 0 y 10%, llegaron a estar 20, ojo. Bueno, pero por lo menos te garantiza la inflación, en algunos casos no tenés tasa real positiva. La gran duda es, primero, ¿a qué tasas se renuevan esas letras? Porque por ahí quedas enganchado a un plazo muy largo cuando en el medio sube el desinterés. No te la reperfilan, digamos. Exactamente, y el otro es el riesgo de reperfilamiento. El riesgo de reperfilamiento es algo que tiene que ponderar el inversor cada vez más, hay una probabilidad mayor, no es más del 50%, pero es mayor para este año. Para el año que viene ya los miedos aumentan muchísimo con el cambio de gobierno. Por eso, justamente las letras de acá a las PASO es como que tenés esa ventana. Exactamente. A medida que se acercan las PASO, salvo que haya alguna situación previa. Exactamente. Bueno, monitoreemos las licitaciones. Julio, agosto son meses cargados, pero no tanto como septiembre. En septiembre hay un vencimiento mucho mayor que los dos meses anteriores. Ahora bien, de todo esto, a ver qué nos toca. Bueno, sabemos que bonos en dólares reestructurados es para gente con un estómago ya muy preparado. Para los cuponeros, si piensan que el capital no va a subir pero tampoco va a bajar, vos tenés estos bonos 38, 41 que decíamos... Estamos cerca del piso. Claro, digamos, si estamos cerca del piso que ya lo dijimos varias veces, lo más probable es que encontrés en el 38, en el 41 una alternativa interesante. De acá a fines del 2023... ¿Qué cupón por año? Por eso, de acá a fines del 2023, incluyendo el cupón de enero del 2024, serían tres cupones de acá a un año y medio. Bueno, estás haciendo retorno del 16 al 17% en dólares entre el 38 y el 41. El AL30, AL29 empieza a amortizar capital ya a partir del 2024 y 2025 se transforma en la mejor inversión. Si todo sigue igual con estos mismos valores de los bonos, con los cupones y la amortización del capital, y estás recuperando, duplicando la inversión con una AL29 o la AL30, que es un riesgo enorme. ¿Viste? Siempre uno decía, bueno, tan baratos, bueno, pueden estar más baratos. Esta es la realidad, pero bueno, ya cada vez se acerca más el piso. Y después sí me quiero meter algunos que no tocamos. Bueno, empezó ahora el tema, a ver, mucha, y esto también, Ricardo, te sumo, bueno, el gobierno dijo que quiere evitar todas estas restricciones, más sepo es para no tener que invalidar una suba al tipo de cambio oficial, que en este momento, a ver, sería una locura si no la acompañás de otras medidas, ¿no? Aislado sería un delirio, en eso estamos de acuerdo. En un plan integral, por ahí deberías retocar el tipo de cambio con otras cosas. Hoy se empezó a posicionar que antes nadie los quería, los bonos Dollar Link, ahora seguramente van a licitar bonos Dollar Link, puede ser que mucha gente los quiera. Sí, tienen una tasa de rendimiento positiva, 4%, en el tramo largo, en el tramo corto, están todavía bastante flojos. Pero claro, hemos visto una aceleración en el dólar futuro a la par de las expectativas de, obviamente, algo tiene que hacer el gobierno. ¿Qué es lo que puede hacer? Bueno, la inflación lo beneficia, entonces el ajuste fiscal recae en el impuesto inflacionario, en todos nosotros, y por el lado del Banco Central mejora su posición con una devaluación. Es decir, los activos que están en dólares van en mal, los pasivos que están en peso se licúan. Entonces, bueno, son otras herramientas que es dejar hacer, como decías vos, al mercado, digamos, su trabajo sin hacer nada. Ya te voy a preguntar por el tema de acciones, pero Ricardo, la pregunta sería, a ver, ¿por qué el gobierno no tiene que devaluar en estas condiciones, digamos, sin un plan, y por qué sí sería bueno acelerar un poco el tipo de cambio, sincerar el tipo de cambio dentro de un plan? A ver, me parece que en este contexto una devaluación aislada, eventualmente con una suba de tasas, digamos, es más un problema que una solución. Creo que el gobierno tiene que trabajar en una estrategia de contención de daños en lo que le queda de gestión, este año y medio largo de gestión, un poco menos, perdón, y tiene, insisto, que tener en claro que la inflación es su principal enemigo. Me parece que tenemos que tomar dimensión de que un año y medio atrás la tasa de inflación en la Argentina era del 3% mensual. Y como siempre sucede, la política con un 3% mensual no se asusta porque, digamos, hay aumentos de suma fija, hay recomposiciones salariales a través de paritarias, un bono para la UAH o mejorar la UAH y funciona. Hoy estamos en 5 o 6 y esperemos, 7 o 8 tal vez, y esperemos, y esperemos que es, o sea, hemos duplicado la tasa de inflación en algo más de un año. En términos de régimen inflacionario. Estamos en un escalón más alto. Ya ahora, la pregunta es, ¿van a poder hacer algún programa de estabilización de precios modesto al menos que permita que la inflación no llegue a los 3? Moderar, descomprimir un poco. Por lo menos que no llegue a los 3 dígitos. Yo no estoy pidiendo que la inflación baje al 40% el año que viene, a la mitad de lo que va a ser este año. Por eso, vos lo que estás diciendo es que, más allá de lo que sea, sí o sí, tiene que haber medidas dentro de algún marco chiquito, grande, de corto plazo, pero es decir, contenerlo, porque si no, las variables empiezan a tomar vida propia. Exactamente, todas estas medidas que van tomando, si el Banco Central actúa por un lado, si la política fiscal hace lo que quiere. Cristina dice una cosa, Alberto dice otra. Por supuesto, las tarifas, vaya uno a saber, es un gobierno que todavía no sacó el formulario para segmentar las tarifas. Hace 20 días que están con esto, es una página web. Y ese sector no cambió. Y ese sector no cambió. Entonces, digo, es muy difícil pensar, de vuelta, no quiero escapar a la pregunta, que una devaluación per se solucione algo, como tampoco van a solucionar ni las restricciones a las importaciones, ni eventualmente un desdoblamiento cambiario. Ese tipo de medidas tienen que estar dentro de una caja. De un marco. De un marco, de una caja de herramientas que sea percibido y que por lo menos el gobierno, con esta escasísima credibilidad, pueda mostrar algo más o menos consistente para que la estrategia de la contención de daños funcione. Martín, como empresario, ya sabemos qué hacen los empresarios por ahí muy sutil. Bueno, se sientan, espera, que es lógico, a ver, estás controlando tu patrimonio, tu flujo, tus ingresos, tu empresa, tu personal, todo. ¿Qué tiene que hacer hoy un empresario? ¿Cómo cuida su guita? ¿Qué decisiones? Yo creo que... A ver, importar ya no lo dejan, antes era acumular. Es muy importante lo que hablábamos de la memoria colectiva, ¿no? Que a veces es positivo y a veces negativo. Porque, bueno, tenemos una historia reciente en la Argentina donde hemos tenido este tipo de situaciones y hemos tenido después saltos cambiarios. Entonces, hoy por hoy, yo te diría que casi todos los empresarios están tratando de cubrirse frente a la posibilidad del aumento de costos y el aumento del tipo de cambio. Entonces, en general, muchas veces, no vender es una forma o por ahí cubrirse con algún tipo de salida financiera para no perder. Porque otro tema que también forma parte de la memoria colectiva es que muchos empresarios se fundieron trabajando. O sea, hoy, no tener en cuenta estas variaciones genera que uno por ahí vende, no tiene en cuenta el precio y después cuando vas a reponerte quedaste 30% atrás. Y sobre todo a las pymes que no tienen tantas espaldas, hemos tenido momentos financieros que se han quebrado miles y miles miles y miles y miles de pymes trabajando, trabajando sin tener en cuenta estas variaciones. Claro, porque es muy difícil para un empresario, a ver, tenés un empresario que le va muy bien, que tiene espalda, tiene caja y otro que le va bien pero depende, a ver, dos días no vendieron y ya no duermen. Entonces, es difícil decir no te vendo. Por eso, en una sociedad con esta memoria colectiva yo creo que generar certidumbre, como decía Ricardo, en el sistema financiero es fundamental porque si no es probable que después termina siendo la autoprofecía cumplida, ¿no? Entonces, con los mismos agentes económicos tienden a generar un proceso inflacionario que nadie quiere porque todos empiezan a querer cubrirse y eso es lo peor que nos puede pasar. Está clarísimo. Unos consejitos y ya vamos Gonzalo y también Nefa con las... Hay recomendaciones ahí también, ¿no? No digas que no, no podés. No, no, en estos momentos la gente... Es difícil. Es difícil. Es cobertura. Bueno, ¿vamos por acá? Listo. Ingresá a la Escuela Argentina de Finanzas Personales www.eafp.com.ar Ingresá y aprendé a invertir. Cursos en vivo, on demand, inversiones, matemáticas... A ver, justamente ahora, curso de economía para entender lo que está pasando en matemáticas financieras, de acciones y bonos. Bueno, aprendé que es un momento para invertir en uno mismo. Bueno, invertí en Muñoz, invertí en Detroit con Muñoz Realty, te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la administramos, rentabilidad estimada, más del 10% anual en dólares, asesorate con nosotros, somos Muñoz Realty, 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares. a los argentinos. A los argentinos, mirá. Invertí en Detroit con Muñoz Realty, te vendemos una propiedad totalmente refaccionada, alquilada y te la garantizamos, asesorate con nosotros, somos Muñoz Realty, 20 años viviendo en Detroit, generando utilidades en dólares a los argentinos. ¿Qué hacemos con los dólares? Invertí en tu propia red de cajeros automáticos de la mano de Momat. Recordá, podés invertir en la red de cajeros, 10 cajeros o podés participar de un cajero con una pequeña inversión en dólares y obtener un rendimiento muy, pero muy interesante. Oficinas en Montevideo, Buenos Aires y obviamente en la Florida. Mirá. Cuando Mike extrae 40 dólares de un cajero automático de una estación de servicio cerca de su casa en Orlando, Florida, Carlos, un argentino que trabaja en Buenos Aires, recibe una notificación de la transacción en su app de Momat y ve que se acreditó la comisión a su cuenta. Siendo dueño de tu propia red de cajeros automáticos, ver crecer tu capital en tiempo real es así de sencillo. ¿Querés invertir en criptomonedas? Ingresá ahora en TheCripto.la podés comprar y vender Bitcoin, Ethereum y muchos activos más. También podés invertirlo y pedir tu tarjeta. Ingresá en TheCripto.ar y acordate de descargar la aplicación. Mirá. Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protege y globalizá tu dinero en TheCripto.la Ya sabés, TheCripto.la Bueno, querés comprar un departamento y aprovechar también la baja en el costo de la construcción y el mejor financiamiento tenés que invertir con e-inversiones.ar Ahí estás viendo la imagen, un departamento full amenities en Belgrano de 57 mil dólares y lo podés pagar hasta en 24 cuotas en dólares, en pesos. Informate, ingresá a e-inversiones.ar Bueno, Gonzalo. Vamos a ver ahora una serie de inventos que cuando pase este problemita con el dólar probablemente lo veamos en Argentina que les aseguro esperemos nos va a cambiar la vida a todos y vamos a hacer una encuesta acá con los amigos si realmente piensan esto. Vamos a verle primero una solución que se creó en los Estados Unidos. fíjense qué lindo para obtener la casa. Llegaste, sacas la ropa y vas de hecho. Para mí sería ideal, yo necesito un cuarto para tirar todo. Es maravilloso esto, cuando lo vi me encantó. Vamos a la próxima. Esto es especialmente para la ANSES, un producto para la ANSES, para los jubilados que lo dejan ahí esperando no sé cuánto tiempo. Ahí tenés el bastoncito con asiento. Mirá qué lindo. Vamos al próximo. Esto es para un fabricante argentino que lo puede tranquilamente preparar acá, que es el famoso cajón escondido. Viste esos esquineros que son difíciles de enganchar. Bueno, esto ya se está vendiendo en este caso en Alemania. Vamos a la próxima. Viste cuando tenés algo muy... Ah, no. Este es... ¿Te quedaste dormido en el auto? Acá tenés el apoyo en el auto. Como en los aviones. Exacto. Pero en el auto. Mirá qué lindo esto. Esto lo pueden aplicar tranquilamente. Algún emprendedor que se le ocurra lo puede hacer. Vamos a la próxima. Esta sí es un banquito muy práctico que está ahí abajo. Viste, vos tenés un banquito no sé dónde dejarlo. Bueno, acá es un banquito que está preparado para dejarlo bien abajo del placar. Y si los petizos siempre un banquito a mano necesitamos. Y vamos a otra más. Atención que esto puede ser inspiración para muchos. Y esto es maravilloso. Esto sí es la solución que todos queremos. Un robot que te limpia el baño directamente. Esto va a costar un poco más para que llegue a la Argentina con muchos más dólares. Pero estos son inventos que están en todo el mundo. Algunos de ellos pueden ingeniárselas si querérselas acá en Argentina. Pero en muy poco tiempo probablemente lo veamos acá en algún shopping para que lo puedan comprar. Che, me encantó el que te tirás el calzón y lo tirás ahí. Las medias, todo. Es impresionante. Martín ya lo encargó para su casa, ¿no? Para los chicos, ¿no? Los chicos son tremendos, te tiran todo por todos lados. Familia grande. Bueno, muy bien. ¿Qué más? ¿Una pausa? ¿Ahora? Ah, bueno, está bien. Bueno, no lo escuché, perdón. Me retan acá. Tengo como a Cristina la vengo acá. Viste, Alberto la grita. Vamos a una pausa en Seguro. La Magdalena Green, el primer barrio energéticamente sustentable. 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad, la naturaleza y la paz de campo. Viví en La Magdalena. Viví en Canin, un lugar único con la paz del campo. www.barriolamagdalena.com.ar Invertí en Detroit con Muñoz Realty. Te vendemos una propiedad totalmente referente. Confaccionada, alquilada y te la garantizamos. Asesorate con nosotros. Somos Muñoz Realty. 20 años viviendo en Detroit. Generando utilidades en dólares a los argentinos. Cuando Mike extrae 40 dólares de un cajero automático de una estación de servicio cerca de su casa en Orlando, Florida, Carlos, un argentino que trabaja en Buenos Aires, recibe una notificación de la transacción en su app de Momat y ve que se acreditó la comisión a su cuenta. Siendo dueño de tu propia red de cajeros automáticos, ver crecer tu capital en tiempo real. Es así de sencillo. Invertí desde tu casa. En Raba podés invertir en el mercado local e internacional. Brindamos un asesoramiento profesional y personalizado. En Raba.com te informamos de cada detalle y noticia de los mercados. Confía en quien protege y potencia tus ahorros. Confía en Raba. Ahora, Ecocheras es parte de e-inversiones. Las mejores inversiones inmobiliarias las vas a encontrar en e-inversiones.com.ar Podés buscar el proyecto por capitalización, por renta y mucho más. e-inversiones.com.ar Ingresá al mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Comprá, recibí, enviá e invertí. Protege y globalizá tu dinero en TheCripto.la ¿Cuántas veces dejamos pasar cosas que nos dan vértigo? ¿Pero cuántas hoy nos hacen sentir orgullosos por haberlo hecho en el momento indicado? El momento para decidir invertir es ahora y hay un equipo atrás para acompañarte. 15 años de trayectoria y reconocimiento internacional en impuestos, legal tributario y negocios. Somos líderes en estrategia fiscal inteligente. Grupo GNP, tu mejor socio estratégico. Proficio Investment, experiencia e innovación en el mercado financiero. www.proficioinvestment.com Algunos me dicen ¿Sos conductor, actor, humorista, músico? Hacés todo lo que querés. Y mi sueño siempre fue tener una heladería. Voy a cumplirlo. Voy a abrir una heladería Say Tu. ¿Y vos qué estás esperando para abrir la tuya? Para tener vos también tu franquicia, ingresá en www.saytu.com Say Tu, sos vos. Gracias Moisushi por acompañarnos como siempre 45438357 Bueno, si sos emprendedor pega el gran salto con Superviel abre tu cuenta online con una financiación de hasta 1.600.000 pesos para tu negocio. Ase este cliente ingresando ahora en Superviel.com.ar Mirá. Emprendedor aunque no lo sepas ya sos un Superviel pegá el gran salto hacete cliente y obtené una financiación de hasta 1.600.000 pesos para hacer crecer tu negocio. Invertí en Detroit con Muñoz Realty te vendemos una propiedad totalmente refaccionada y te la administramos renta de la estimada más del 10% anual en dólares. Mirá. Invertí en Detroit con Muñoz Realty te vendemos una propiedad totalmente refaccionada alquilada y te la garantizamos asesorate con nosotros somos Muñoz Realty 20 años viviendo en Detroit generando utilidades en dólares a los argentinos Ya sabes MuñozRealty.com Bueno, Nefa renta variable que hacemos acciones Y a prestar atención al ajuste que hicieron los commodities el sector estrella del primer trimestre tuvo un ajuste muy importante los rumores de esta famosa recesión en Estados Unidos Acá en Argentina tenemos algunas alternativas interesantes pero básicamente Tenaris Vista Oil Pampa podría ser también VIAGAS una alternativa y si no XLE el famoso ETF del S&P 500 de las empresas petroleras norteamericanas más importantes creo que hay que prestar atención a ese retroceso que hizo ¿A Vista le pegó todo el tema argentino o hubo algo más? Porque le pegó tremendo el ajuste del petróleo de 130 a estar debajo de 100 ahora está retomando para arriba y obviamente Argentina o sea es un riesgo alto exporta algo Está pero no está bueno estaba metido en la Argentina muy fuerte Exactamente vos para hundir capital acá en Argentina necesitás absorber un riesgo país mucho más alto que cualquier otra empresa en el mundo Bueno, mercado libre por un poquito exenta Argentina Me encanta pero mientras el Nasdaq no esté saliendo de esa zona peligrosa esta semana hemos visto cinco ruedas consecutivas de subida en el Nasdaq un poroto a favor No significa que esto esté pegando la vuelta Acuérdate los relief o rarida alivio que hay en el medio de una tendencia bajista Yo todavía veo en el segundo semestre un punto mínimo para el S&P 500 por debajo de la actual Bueno ¿Me queda un minutito más? ¿Un minuto más? Bueno entonces ¿Qué es? Un minuto Nos regalaron un minuto acá en el aire ¿Qué hacemos la semana que viene? ¿Empezamos a vender los empresarios o no? No Esperamos señales Yo creo que hay que esperar señales porque todos los empresarios están esperando para tomar decisiones No 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 Es muy difícil en este momento digamos Ricardo a primera medida ya está ajuste fiscal es así hablar Quizás Pecando Sí quizás pecando de ingenuo Yo aspiro la semana que viene a una conferencia de prensa la ministra de economía el presidente del banco central el ministro de desarrollo productivo y quizás algunos otros actores es decir Mostrar ahí equipo Mostrando Somos nosotros les vamos a decir cómo sigue esta película porque creo que definitivamente en el medio el costo de no tomar decisiones o de seguir en esta suerte de letanía cotidiana hace que una enorme cantidad de la actividad económica se empiece a paralizar Gracias Ricardo Gracias Martín Gracias Gustavo Gracias Gonzalo Bueno sigan por la pantalla 24 y nos reencontramos el sábado que viene 22 horas Chau Buen fin de La Magdalena Green El primer barrio energéticamente sustentable 203 hectáreas para vivir en un entorno en donde se destaca la tranquilidad la naturaleza y la paz de campo Viví en La Magdalena Viví en Canin un lugar único con la paz del campo www.barriolamagdalena.com.ar Industria construcción logística minería todas estas actividades tienen algo en común a la hora de renovar o vender sus activos confían en el especialista Ingresá a Adrián Mercado Subastas y encontrá la mejor opción para capitalizar tu actividad Adrián Mercado líder en subastas industriales Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo Vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa en San Juan con grandes oasis productivos potenciamos la agroindustria vitivinícola y olivícola lideramos la inversión minera y el desarrollo energético en esta tierra hay oportunidad una oportunidad auténtica San Juan ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar? ¿Y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilación.com o comuníquese al teléfono 4382-1869 Energizate en un lugar único Andino Ancestrado Energizate en Jujuy Disfruta su gastronomía su cultura sus vinos la energía de su gente Jujuy Energía Viva Todos sabemos lo que representa para la logística de una empresa una flota moderna de vehículos Por eso a la hora de renovar el parque automotor piense en el especialista Adrián Mercado líder en subastas industriales Música 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 Música